¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí yo voy a probar para que ustedes vean de que sí me voy a conectar y a la vez pueden ver que yo no estoy suscrito al Playstation Network. Bueno, vamos a lo que es la activación del gen. Para ello vamos a darle con X y cuando nos indiquen nos vamos a salir del navegador. Le damos que sí. Y ahí ya estamos con el gen activado. Luego de eso vamos a irnos a lo que es el navegador de internet y vamos a borrar cualquier dirección que esté escrita en él. Luego de eso vamos a poner lo que es la siguiente dirección que sería bit.ly.y. Y, esto es muy importante, lo que sigue después de la pleca tiene que ser en mayúsculas, sino no nos va a cargar adecuadamente la página. Y, T, N, O, P, S, N. Y le damos Start. Enseguida nos va a enlazar a una página de lo que es Mediafire y le damos Descargar. Cuando le damos Descargar nos van a aparecer todas las particiones que tenemos en nuestro disco duro y le vamos a dar en lo que es la primera que dice Dev HD de cero. Le damos ahí y nos vamos hasta la carpeta que dice Packages. Entonces, estando ahí le vamos a dar Start y va a empezar a descargarse la aplicación que vamos a instalar. Esperemos que se descargue. Dependiendo de la velocidad de nuestro internet se va a tardar un minuto, medio minuto, dependiendo. Vamos a esperar que se descargue completamente. Esta aplicación de YouTube lo bueno es que, como les decía en un inicio, no necesita estar inscrito en lo que es el PlayStation Network. Y yo ya la probé, incluso meterme a mi canal de esa aplicación. Esperemos que se descargue, ya casi está. Y una vez que se descargue nos vamos a salir del navegador con círculo, le damos que sí y luego nos vamos a lo que es el administrador de archivos PKG. Luego nos vamos a instalar archivos PKG y nos vamos a la primera opción que dice Almacenamiento de Sistema PS3. Ahí ustedes pueden ver que ya está la aplicación de YouTube descargada en el disco duro y solo le damos un X y la instalamos. Esto es rápido y como ustedes pueden ver, no he hecho uso de ningún ordenador ni de ningún pendrive con la aplicación. Sin embargo, el siguiente video va a ser hacerlo por medio de un pendrive descargando el archivo PKG desde el ordenador. Le damos a apagar la consola para que aparezca la aplicación ya instalada. Voy a encender, ahí se va a iniciar la consola y recuerden siempre activar lo que es el gen, si no, no nos va a funcionar. Ahí ya ustedes van a poder ver que aparece la aplicación, pero voy a activar el gen antes que nada. Y ahí señores van a ver de que ya la aplicación de YouTube ya está funcional. Incluso ahí ustedes pueden ver de que hay varios métodos para entrar y lo que es sincronizar su canal. Y como ustedes pueden ver, ya está instalado, yo lo he probado y no hay ningún tipo de falla. Así que les dejo con este video y como les repito, el próximo será hacerlo por el método de ordenador y USB. Espero que les sirva de mucha ayuda y suscríbanse a mi canal como de costumbre. Saludos.